Muchos pacientes, cuando simplemente viendo la máquina de resonancia magnética, tienden a huir o a no hacerse la prueba. Esto ha hecho que los fabricantes de resonancia magnética pues hayan buscado múltiples soluciones para evitarlo. Como podemos ver aquí, os pongo el ejemplo de, bueno, pues un... estas resonancias magnéticas muy pequeñitas, de muy bajo campo magnético, bueno, pues servían para ver ciertas articulaciones, como tobillo, pie, rodilla, codo, muñeca, ¿vale? Pero poco más. La solución parecía que iban a ser las resonancias magnéticas abiertas, pero como todos sabemos, pues tienen una limitación técnica, ya que son todas de bajo campo magnético, y hace que muchos estudios, pues no se puedan realizar con un mínimo de calidad, afectando, pues obviamente, al diagnóstico de las mismas si se realizan. Aquí os dejo un enlace, por si queréis ver un vídeo sobre resonancias magnéticas abiertas. Incluso se llegaron a hacer algunos inventos de, incluso de resonancias magnéticas verticales, de bajo campo magnético. Bueno, pues todo esto tuvo más bien poco éxito. Como podemos ver, mirad aquí, la señal ruido de 0,35 teslas, comparado con un tesla y medio y con tres teslas. Para la gente que no sepa mucho resonancia magnética, deciros que estas son las cilíndricas, o las mal llamadas cerradas, y estas serían las abiertas. Bueno, pues como podéis ver, la calidad de la imagen varía bastante. Bien, entonces, ¿qué ocurre si tengo claustrofobia, pero la prueba que necesito me la tienen que realizar en una resonancia magnética cilíndrica, o mal llamada cerrada? Pues lo de siempre. Dependiendo del grado de claustrofobia que tenía el paciente, y el control, porque hay pacientes que, aunque tienen claustrofobia, pero tienen un control mental importante, bueno, pues muchas veces con un antifaz, incluso alguna vez con una pequeña sedación que les mandaba el médico antes de realizarse la prueba, como un valium, algún tipo de relajante. Y bueno, si el paciente aún así no se podía realizar la prueba y era estrictamente necesario, se recurre a la sedación. Pero como todos sabemos, bueno, pues esto tiene un riesgo, porque obviamente es una sedación, es un coste, es también una mala utilización de recursos del hospital, porque un anestesista, pues, tienen que abandonar los quirófanos para bajar a resonancia magnética a hacer estas pruebas. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución? Las casas comerciales ahora han puesto el foco en la experiencia que tiene el paciente en la sala de resonancia magnética y durante la prueba. Y es más, al final del vídeo te voy a explicar cómo además estos sistemas nos ayudan a nosotros, los técnicos y al paciente. Vamos a ver las nuevas salas de resonancia magnética. Las luces. Eso es lo que va a ver el paciente. Una imagen. Es decir, como habéis podido observar, es una combinación de música, luces y una pantalla. En esta pantalla, el paciente va a ver un paisaje, una película, incluso si son niños dibujos animados, para que estén entretenidos viendo un paisaje o lo que os he dicho, durante la prueba. Con lo cual, pierden un poco el conocimiento de que están dentro de un tubo. Y ahora te hago una pregunta. ¿Crees que esto es una solución definitiva? ¿O las compañías deberían seguir desarrollando algo más? Un paso más. Bien, como os he dicho, también estos sistemas ayudan tanto al paciente como al técnico. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Por esto. Mirar. Aparte de ver el paisaje, el paciente va a ver las secuencias y sabe lo que le falta para terminar el estudio. ¿Vale? Aquí estaríamos en el localizador al principio del estudio, pero esto se va poniendo, dependiendo del tiempo de cada secuencia. Hay secuencias más rápidas, más lentas. Y bueno, pues este sistema le va diciendo al paciente lo que le queda de estudio. Pero aparte, si estuviéramos haciendo una prueba en amnea o con respiración mantenida, el paciente puede ver cuándo debe respirar y cuándo no debe respirar. Pero aparte va a ver cómo este disco se va rellenando porque va a ver lo que le falta para terminar su amnea. Esto es muy importante. Lo que os tengo que decir es que la experiencia que tengo con estos sistemas baja muchísimo el porcentaje de claustrofobias. La sigue habiendo, pero en un porcentaje casi ridículo. Y los pacientes se encuentran mucho más cómodos. Incluso en este entorno, bueno, pues se les hace incluso más rápida la prueba. Bueno, pues llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle a like, suscribiros, compartir el vídeo si os parece interesante a gente que sepáis que tiene claustrofobia, por favor. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética.